Si. Yo ni he visto que me tocó. Aterricen, cultivos colosales, prende fuego a un oponente y daña con pistola. Aterricen, cultivos colosales, cultivos colosales, cultivos colosales, cultivos colosales. Ya si es cierto. No, no, ya se desvió. A ver si es cierto. Yo me voy a ver. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde? A ver. Ah, ya lo vi. Es cierto. Uy, 85. Ahí está. Ahí está. Ya lo derribe. Wow. Ay, que él creo que sigue vivo. Ah, sí. Ahí está. Tengo un nueve granados. ¿Alguien quiere? Oh, oh. Pues yo traigo el arco igual. Ahí viene una de esas. ¿Y viene la tormenta? No. No, creo que el pines se va a formar. Ah, no va. Esa mejora. ¿Ya tiene rifle? ¿Ya tiene rifle? Sí, pero traigo uno verde. No me conviene mejorar, ¿no? Pues construye lo mejor. Yo también traigo uno verde, pero es improvisado. Me faltan dos huesitos para mejorar. Tengo dos de componente mecánico mejor. Ah, va. Sí, sí, sí. Si me los regalas. Ay, te di mi rifle. No, ese no quiero. Aquí está el otro componente. Voy por ahí. Y el otro, puedes destruir ese... Saco esos coches, ¿no? Si les hace falta, yo traigo uno. Ah, sí, sí, por favor. Ay, deja de bailar. Nada más saco uno. Ahí está. Ahí está el coche de hierro que yo lo preparo. Roca, enciende el auto. Vámonos de aquí. Ay. Bueno, yo ya me salgo. Ya me adelantaron. Corre, Lalo, corre. Ahí voy, ahí voy. Ya vámonos de aquí. Con el otro, ¿no? Con el otro botón. Con X. Ahí estamos. Ahí voy. Estaba allá al lado de ti. Ah, perdónenme. Yo traigo bendita. No hay bronce. Yo también traigo el jugo de tu kit. Ah, yo también traigo un jugo de roca. Para que te lo pones. Eso es la underground. Lo bueno es que aprendiste cómo cambiarle. De situación. También tocaré claxon. Ahí va uno. Ahí va uno. Vámonos. Ya le iba a aventar una... Vámonos. Adelante, hay más. ¿Dónde? Acá. Pobre. Uy, cómo le llovieron, ¿no? Son bien manchados. Metrallita. Uy, pero se traía, mira. Hasta cohetes. Traía buen loot. Ah, me voy a comer sus... van a... Mira, el anillo... El siguiente anillo nos quedó súper cerca. Ah, sí. Ya me voy a curar. Quiero su carnita. ¿Quieren las... las coles? No. No me la marque para que la viera. Integue. Por allá andamos. ¿Tienen huesito? Sí. Te lo regalo. Roca, ¿dónde andas? Mira, tengo un cubo. Ay, me equivoqué. Ay, te lo aventé hasta allá. Ahí los dejé. Gracias. Allá no me falta uno. Amén. No, sí. Aquí está. No. Es todo un co Fox2. Yes. No mo queue. Excelente. Bienvenido. Lo pones, a una de las trofañas. Este coche tiene el 100% de combustible, vamos a prepararlo. Hay disparos. ¿Eres tu roca? No. No, allá hay gente. No. Ah, sí, ya me empezaron a disparar. ¿Dónde están? Acá. Ah, tienes uno ahí. Ahí está. Sí. No quiero pasar. Aquí tengo uno muy cerca. Ahí te digo, ahí está. Ah, me quedé malo. Bien. Ah, yo te digo, ¿de qué? De. Dejame looteo a este que acabamos de matar. Venga, cuándo me diga. Diecinueve. ¿Quieres? Yo traigo 300. Pues si me ocupas, vale. Dejó una escopeta azul. ¿No la quiere? Adelante, adelante. Adelante. Es una improvisada. Ah, pues va. Necesito seis piezas de matar. Ahí voy otra vez. O de hueso, lo que guste. Lo bueno es que incrementaron la probabilidad de lootear de automóvil. Cuidado con ese cacho va a explotar. Sí, cuidado. Yo traigo una, si quieres que la venga. Va. Déjalo con 40. Yo siempre lo dejo con el último golpe. Ah, sí, sí, sí. Yo no. Lo he estado tratando. Mira, es que da al final un poquito. Aquí está mi. ¿No? ¿Los disparan? ¿Los disparan? No, es que se quemó roca acá. En la explosión. Ahí te dejó otro. No, no sé si le está disparando. Ah, gracias. Acá está. Marcalo, marcalo. No lo veo. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Ay, pobre. Se cayó la justicia. Le voy a le tirar sus balas por aquí. Bien, ya junté para el escopeta. Muchas gracias. Sí, bien. Al早... Ah, aquí hay pasos. Hasta la arriba. OK. Ch mono. Sí, cierto. ya se las agregó lo que es todo master está bajo ya lo maté de un solo tiro lo volé no bueno traigo no igual y hay un rifle de salto alguien quiere su rifle pues yo traigo un azul también ya lo llevo roca no esté no así está bien más bien me origen balas de qué tal se trata vámonos viene la tormenta calles ahí ya quedan bien poquitas ya viste cuantos faltan oye si es cierto en qué momento nos hicimos tan buenos a miren aquí aquí detenido vamos a darle a la pipa un bañito yo me llevo el jugote me cabe ahí hay un buen de loot dónde hasta allá acá también hay uno por aquí han de andar no seguramente allá en las casas y eso es un arco explosivo mecánico pues voy a cambiar mi arco mecánico ah aquí va a caer va a caer un ministro suministro ah genial hay otro tanque porque que hay no no voy a acabar mis balas es así acabamos de rebelarnos agarra las balas de boca ahí va ahí va uno es prácticamente ese suicido no pues sí hizo la suicidación aquí hay otro rifle venía cargadito no venía bien esa escopeta es muy buena no tengo enamorada tomen el suicidio yo estoy casi yo estoy casi muerto si traes cosas para curarte no les voy a robar de aquí un acá traigo botiquín si no ahí está un botiquín aquí dejo dos este este que matamos estamos bien en medio aquí tengo pasos adelante de mí ya lo vi si está por allá es que no lo veo ah no se marca maldición por allá ah bien perfecto es que no lo veía muchas gracias ah ya los vi hay dos tipos aquí adelante de mí ah ok yo me empecé a disparar con un arco yo fui ah derribé uno bien está junto al árbol ya lo pueden levantar sí pues le estoy disparando estoy dejando que se le lleve ya lo maté ah eliminé uno ah fui con tus bombas entonces se ven pasitos ahí va ahí está ahí va uno uno menos bien que buena vaya hasta que grabo una que si nos entera y ganamos ah bien te la dan en el pase ah ok es la mochilita que traes ah sí sí está padre entonces como de hueso a mí la que me gusta es la que pusieron hoy la azulita se ve padre ah no la he visto pero dice que es de temporada pasada dice que es de la temporada 2 o sea los repiten si es que luego sí si reviven bueno si repiten no más está bien entonces ha de haber unas más chidas lo voy a esperar mira que hay una yodra venenosa la verdad las que valen la pena son las del pase porque te dan seis skins completos y luego cuando compras así de lo que tiene el paquetito nada más es el monito sí yo lo que pensaba hacer es comprarme el pase y ya guardarme las moneditas para el siguiente pase déjenme las gracias ya ya sí de hecho por ejemplo si lo compras ahorita pues si vas a gastar 140 pesos ¿no? pero este ah yo tenía que caer en cultivos colosales está por aquí ¿no? pues vamos vamos sí entonces pues digo si gastas 240 pesos pero te devuelven las 1500 monedas y con eso te compras el siguiente pase va a costar 950 ah pues sí está cool ¿no? va así le voy a hacer cayeron 4 por lo menos aquí adelante no aquí caen muchísimos es de las zonas más comunes también ay yo tardé como muchísimos hijos en cartón ay tú para que encontrame una mugre pistola encontré una escopeta azul bien bien eso estuvo bien mala suerte amigo con primera baja hoy se aplica decirle a todos que la fuerza te acompañe chau que la fuerza te acompañe me salió el rifle nuevo bueno nuevo que es viejo el regresado regresado el de infantería yo también lo traigo me salió en azul aunque sí está bien un gandalla son los los snipers esos no están me gustaría usarlos ¿alguien trae juguitos chiquitos? no ni ninguno he encontrado traigo uno grande acabo de encontrar tres chiquitos ya traigo uno ya te lo doy si quieres llévate el grande para que de una vez te llenes ¿dónde estás? ya te dije ah vi algo azul quiero ir llévatelo llévatelo va es un juguete ¿no quieres el juguete? llévatelo tú no te preocupes ahí hubo un disparo es donde vi ¿dónde estás Jan? ah ya yo creo que no sé quién me disparo muy enterro y creo que vi gente ahí donde él está ya los vi Jan están aquí delante ¿ya los viste? mira al lado el juguete ahora sí va espérame que aquí tengo gente ah ya que delante ya está muerto gracias gracias pero había otro había otro a tu derecha hay una entrada en la casa un tipo se equivocó yo no los buscó no no mataron a Roca ay cabrón tan risigüe que me quiere dar oh hay uno buscándome en el barrio bien Jan creo que ahí viene uno ahí va esta buena muere perro ahí hay uno lo voy a dar ¿dónde güey? ahí con Jan ahí está reviviendo uno bien ¿dónde vas maldita? ahí llegaron llegaron dale la otra se fue hasta la casa creo que se metió no faltaba poquito shit me va a tirar sí no manches ya le lleva 8 pero ya lo vio Jan Jan mátalo mátalo me voy a empezar a curar a ver si no me ven cuidado aquí no me cures déjame me voy a esconder si quieres que si no nos van a embuscar creo que ya ya los vi están acá afuera ahí andan salte y salte en medio Matt derribe uno yo estará abajo de la rampa Jan bien eso ya se murió su equipo porque valió rayos ya no podemos revivir a roca nadie va por él sí agarró la tarjeta ¿no? no 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 manches nada ah cuando me empiezas a curar se detiene mi muerte mira te revive con la fuerza traigo dos rifles azules Lala pero si le huyeron algunos si le sacaron ¿verdad? sí juguito bien gracias acá hay este botiquí ah genial voy por él ah va dale dale tú también estoy recién revivido acá me he dicho unas benditas chango ¿cómo valió que sea la derroca? la verdad creo que se nos fueron unos no creo sí porque yo vi mucha gente yo creo que le corrieron nos han de haber visto muy locos ¿no? acaban de ganar ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿le avanzamos un poquito? que viene la tormenta sí yo creo que sí sí voy a echar estos juguitos otro reflejo ¿tú traes un amor? si quieres ese traigo uno verde si no lo quiero si se está más cool sí llévatela solito o si traen hueso ah que yo no sé traigo hueso traigo tres dos huesitos ten yo traigo pero con derecho está la aguja ah gracias ya hay que movernos porque ahí viene la tormenta pero es que uno de ellos soltó uno dorado y pues ya con eso va a haber sido el que me mató yo creo porque era un creo que era un ras o no sé sí era uno de esos que venían con ese sí es que a mí yo traía escopeta pero me bajo muy rápido con un rifle ah entonces sí creo que están reiniciando a alguien ah no un golpe que reinicien sus peces primero un juguito dale voy 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 espérame que nos cubramos no me di cuenta ahí a tu izquierda ya estaba ¿mía? ajá yo vi que algo se movió ese Charlie no fue la ranita no no pero mira ahí enfrente sí bueno en un segundo ¿dónde? por allá allá ay no me sentí bien ciego está bien ya disparó se delató ya los alborotamos mire sí se delató por allá sí vámonos porque no tenemos sangre todo derecho no deberían de tardar de llegar a la ciudad calabra o pueden tomar el río para entrar al círculo aquí hay fogata no sé si quieran es que queda un minuto no sé pues espérate aquí de aquí y si te te faltan un minuto listo listo tienes dos enfrente ¿no, Nala? no los vi ¿para acá? ajá a ver no sé están abajo no parece que no ya habías visto los pasos sí parece que no tal vez acá sí acá se echaron aquí hay disparos y explosiones es que ahí debe estar las cabañas quiero ver qué hay en el loot no hay nada es que ahí ya se van a estar donde las cabañas sí sí, mira ve ¿ya viste? están en el puente del que tiene construcciones sí están allá mira ajá ¿qué hay en el puente? se va a andar se va a andar que hacemos tierra gracias gracias no te preocupes Lalo les dio bien chido la vuelta y ah, se tiró uno hay dos en la lancha ya mataron a uno ¿ya viste en la lancha? mataron a uno se fue al puente ¿qué le está dando a Charlie? me empezaron a dar a mí hasta madre es imposible de darle bien amor ah, estúpido Neymar buena oh oh perro trae flechas de fuego ah, sí me dio qué porquería todo por prender ¿dónde está el de las flechas? acá por ahí tenemos que caminar creo que justo hacia él no, por acá ¿dónde voy yo? oye aquí dejaron el arco de raz venga ah, déjame lo marco déjame lo marco ah ¿ya tienes marcado uno dorado? ya ¿dorado? no pero con el de gracias yo me puse hasta arriba con todos los honguitos que hay aquí ahí van en la tirolesa aquí va uno delante de mí yo llevo el otro a la derecha sí espera déjame a tú ¡ay! ¡tres! ¡me lleva! aquí voy a caer luego luego están reiniciando ¿fuiste todo el mundo? sí si vamos por la tarjeta ¿tenemos dónde revivir? pues sí pero ¿no? no, ya no es de tiempo que ya se va a cerrar el círculo ah, sí y va a atrapar esa cosa sí, ya está avanzando la termina bueno amor súbete acá a la casa voy, voy, voy es que voy a agachar oh creo que hay incluso una rampita no los veo ah, disparos ahí está atrás del árbol bien a tu derecha a tu izquierda charleta, izquierda ahí, ándale oh, sí, le dio manchaste casi la asesina ay, perdóname está allá en el agua bien no le di ahí está esa sí le di ya lo mataste ahí va a llegar un compañero bien no te pases qué puntería no te pases qué puntería ay está en falta no creo que lo vayan a recoger ahí está ya lo mató ya, verdad para no despertarse hayamos allá tres aguanta, aguanta aguanta a lo mejor se puede ir con los de enfrente oh, manchis wow mira, el otro se regresó ya le dio frío al otro así te van a acabar las flechas es cierto cárgalas más, amor porque así no haces creo que no les haces daño por la derecha va uno más cerca ah, diablos ah, la tormenta ojalá crees que en casa haya ayudado a montear a este sí, sí llegas ahí están las flechas sí, ahí están las flechas ah, ching, hay uno de enfrente ah, es que me están disparando ¿dónde, dónde, dónde está? creo que estaba en el puente ahí está en la casita debe estar hasta arriba, ¿no? ahí está, mira ¿lo puedes ver a través del árbol? no ah necesito escudos ¿tres escudos, amor? traigo solo un juguito ¿lo quieres? pues, sí es mejor que nada si quieres ah ah que bueno que me dieron justo antes de ya los viemos ahí te dejaron de jugar bien, bien, pendejo ese se movió ahí al lado hacia izquierda, hacia izquierda en el agua hacia izquierda, en el agua ahí ya lo vi ya lo vi bien, 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 bien bien bueno ya perfecto es el Batman no, ese no es Batman Batman ya hubiera ganado bueno, amor, buena porque es Batman ahí ya no hay nadie, ¿verdad? cuidado, ya se les va a acercar la tormenta voy a caminar, amor toma el escudo y la escopeta dorada ay, que dulce ya la vi mi amor se me avancen cuidado con la tormenta es que me los voy a tomar ¿cuál? ¿qué? me tomé un pescado sí cuidado con la tormenta ya se les acerca ah, se me antojó un salmón sí o un pez espada hay mil pez espada se me hizo como atún ¿en serio? sí yo creo que nunca la he probado sí, no sabe tan especial pero está chido aquí hay un arco explosivo, amor por si te sirve mejor creo que traigo un ah, traigo uno de choque ¿en qué momento le tomé? sí quedan dos son dos contra dos ¿dónde estarán? ¿dónde estarán a su izquierda? yo creo sí, son los ¿sabes cuáles son los que le empezaste a tirar? que hasta se regresaron y corrieron ajá acá están ya les vio bien ahí en el pasto en el arbusto échatelo eso y aparte el de que se la clave viste bien ya lo mataste ahí está ahí está ya lo ves en el huequito ya se no sabe construir ya se enflaneció bien esa buena ya le volaste su cabecita me deshago corazoncito corazoncito ay, van dos seguidas hombre, así sí nos gusta jugar qué buena partida se aventaron estuvo buena no, es que nos dieron un paro es que nos dieron un paro sí no, pues y los que había como traíamos los arcos nos hizo paro los arcos y dejaron también un rifle dorado que se te traía jejeje me apareció un mensaje sí, sí lo mejor es son nachos gratis ay, nachos con cara como los te hiciste ay, se me había olvidado contarte Charlie el otro día preparé los nachos como los del cine si me salieron wow, con cuáles lo hiciste? con los tostitos con el dip de tostitos me saben idénticos qué crees que nosotros probamos un dip que venden en el Walmart? ajá es de Burr, se llama la marca Burr RR y qué tal? y este... se dice ahí como los del cine y sí, también están ah, bueno, es que el otro día que los hice dije le voy a contar a Charlie porque creo que te gustaban y se me había pasado y lo compré en Amazon el dip de tostitos el amarillo el básico nada más lo calientas y queda idéntico idéntico a los del cine y eso fue lo que me dijo Mariana es que es la misma marca que usan en el cine ajá tostitos la bolsa amarilla y el dip amarillo y lo pedían Amazon hay que pedirlos así mejor me salió barato creo que costaba 30, 35 cada cosa este salió un montón vamos a ver si puedo recogerlos si arranjas me tocó prenderle fuego a un oponente se me olvidó órale iba cayendo un tipo enfrente de mí eso y daño con pistola que también se me olvidó también este era un tipo que o el de la auto a su el de la auto a su se me olvidó març tú recuerdas cuál no? Bueno, el punto es que se me olvidó también. No, 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 no. Ay, me mataron. No manches, luego, luego. Ahí voy. Que no se nos va a ir tu tarjeta. No, está bien. Bueno, perdón, me derribaron. No he muerto. No es que íbamos a irnos. Ay. Pasitos. Siento que está en el techo. Ver los tiros. ¿Son ustedes? Es Janet. Sí, me derribó, maldito. ¿Dónde está? Aquí en la casa. Ya lo buscan. Les veo marca. Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde está, Roca? Vine a lutear tantito. Ya voy para allá. Ese fue el que me mató. Bien. Adelante de ti. Allá iba un mancake. ¿Cómo te lo llevas? No me equivocé. Es por la de Lalo. Es por la de Lalo. Muy bien, Lalo. Está aquí. Ya me tengo 44 segundos. Vamos a cerrarlo. Arriba, arriba. Así como estás, arriba. Ella enfrente de ti está. Él está aquí. Ajá. Tú y yo. Se me planeció bien feo, ¿no? Sí. Ahí está. Muy bien. Estoy en el segundo piso. Ahí. Llévate el juguito, si quieres. ¿Estás cerca de la que me metes, Roca? Sí. Ah, pues si los puedes, mejor reinvitear y yo los... los luteo. No es que vi por acá juguitos, pero mejor una vez me los llevo. Ah, así es. Verdad. Apúrate, apúrate. No, hombre. No tuvo ninguna oportunidad. Y yo con los nervios de que no se me... Te lo vuelaste bien chido, ¿eh? No me vio. Yo pensé que ya me había visto, ¿eh? Porque me estaba curando. Y luego te iba a disparar con el arco, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo iba a tardar en lanzarte la flecha? Gracias, Roca. Ahí dejé un rifle de asalto. Ah, vas, Ryan. Y acá voy a ir a lutear. Ok, granaditas. Espera, Lalo, aquí te paso uno. ¿Qué es? Ah, muchas gracias. Ah, pues ya comí este. Ah, de veras, ¿quieren jugo? Tengo nomás una botellita. Yo también tengo una botellita. No, no, no. Toma, toma. Ahí voy acá con charla. Ah, ok. Ah, bien, entonces con una botellita. Ay, traemos hamburgueso. Hamburguesas. Ahí se maltojaron unas. ¿Y eso que ayer comimos? Sí les dije que me compré un asadorcito. ¿A poco, no? Sí, un asador chiquito, así portátil. Sí, me costó 500 pesos que compré en una masa. ¿A quién disparas, perra? Más juguitos. Acá más pasitos. ¿Más pasitos? A ver, márquenos, no los veo. No sé si se agachó o ya se fue. Ahí te dejé un juguito, amor, atrás de ti. Ah, va en el coche. Ok. Ah, sí, ya escuché el coche. Va a pasar aquí enfrente. Dale, porra. Ahí va otro. Es correcto, ya lo vi. Agua roca, agua roca. No te acerques tanto. Ay, no, alcanza el derribado. Está aquí enfrente de mí. Ay, ay, ay. Levantame hamburgueso. Lo maté. Hay una derribada aquí. Tiene lanzacohetes. Pues venga. Bueno, no, perdón. Tiene cohetes. Tiene cohetes. Muchísimas gracias. Ah, gracias. Roca, yo también traigo dos juguitos. ¿Dónde estás? Ah, me dieron. ¿Dónde está? No sé, creo que allá en la montaña. Ah, sí. Vamos, vamos, vamos. Más aquí delante. Ay, creo que le caiga la justicia. Ay, me derribó con la escopita, maldito. Pues me voy abajo del camión. Ay, pensé que... Pensé que eras el enemigo. No, sé que eran los árboles. Está ahí arriba. Está construyendo arriba. Disparo. Está aquí arriba. Ahí abajo. ¿Qué fue? Oye, maldita oscura. ¿Qué? ¿Dónde? Ya lo mataron. Ay, Dios. Me está robando. No, llegó alguien más. Ah, sí, llegó alguien más atrás de ti. Ah, sí, ya lo vi. Atrás. Híjole. Ya lo tiré. Sí, está acá tirado conmigo. Tal vez sí lo logremos. Te llevas un leo, yo me llevo el otro. Déjame cubrir, déjame cubrir, déjame cubrir. Ayuda. Un médico. Ah. Ah. Ay. Ya se murió el que tiré. Ay, maldito Iron Man. Ay. Ay, ya que nos maten. Construye aquí enfrente, estúpida. Ay, está aquí arriba. Sí. Sí, está enfrente. No manches, que no son muy buenos. Ah, ya llegó otro, creo. Ah, no. Esa misma. Sí. Ay, me estoy resbalando. Está arriba. Ah, maldito. Agárrala de una vez. Esa es la encerro. Ajá. Ya me le pele. Adiós, tonto. Wow. Qué che loco, qué pedo. Ya me voy. Ay, sí me di el tiro. Sentí que ya no me daba. Sí, ya ibas a empezar. Ya estabas andando el nutricito. Tantara y se ha empagó. Sí. Me sigue disparando el perro. Maldito. Tú puedes, Lalo, traes el camuflaje naranja. Ahí lo traes atrás. Sí, maldito. Aguántate un árbol y Lalo te tomas el juguito. Bueno. Bueno. Ahora sí, sigue corriendo. Adiós, tonto. Dívate los benditos. Dívate los benditos. Pero se van a caer las cosas. Mejor atraviesa por el puente de ahí. ¿Por aquí? Sí, acuérdate que ahí siempre hay dos, tres cofres. Ajá. Y ahí va Lister. Uy, nada, bueno. A la derecha, ahorita. Había más vendas. Ahí, ahí, agarra las vendas. Te caben hasta aquí. Ah, no, pues las cambiaste. No me di cuenta en qué momento las cambié. Ni yo. Túpida gallina. Llévate una gallina para que saltes. O en la carne. Mira, a la izquierda va a estar, creo que una de autoservicio. Ok, no, pero ya está el anillo. Me vine persiguiendo a la tormenta. Se escucha un coche. Ah, no, ahí no hay coche. Ahí van. Ahí, donde está el coche, ahí hay jugos. Bueno, barriles de sorbo. Se bajaron a pelear. Que ya les van, ¿verdad? Ya les dieron. Matitos. Sigue caminando. Oye, ni modo. Ahora sí. El río va al revés, ¿verdad? Sí, va en contra. No manches, no sé si llegue. Y ahí está bien abierta, a ver si no te venden. Son dos coches. Van en dos coches, malditos. Gracias. ¿Eh? ¿Por qué me aventó a Jujitos? ¿Quién sabe por qué me aventó a Jujitos? Se vio bien chido, pinche Neymar, puto. Lo más genial fue cómo me aventaron los jugos. Yo creo que se le aventaba a este. Sí, ¿verdad? Al coche que venía atrás ahí te lo sabía y te lo dices. ¿ within lo súper groco que venía a Jujitos? Sí. Vale. Vale. ¡V Jourátil para poder veremos y sid narcotrumb第 1. Así, ¿verdad? Gracias.